Buenas tardes a los representantes de la sociedad civil. Vamos a dar inicio a la audiencia número 50, de hecho es la última de forma paralela con la que está aconteciendo ahora mismo en el octavo piso. Buenas tardes a los representantes de la audiencia. Pedirles que al hacer uso de la palabra, cada uno de ustedes que se identifiquen, porque no son todos los que están aquí en la mesa, tiene su servidor James Cavallaro, soy vicepresidente, primer vicepresidente de la comisión. Estoy con mi colega, mis colegas, el vicepresidente segundo Jesús Orozco, expresidente de la comisión, el comisionado Pablo Banuqui, que creo que se va a incorporar en la mesa, y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Como tenemos 45 minutos aproximadamente, quería ofrecerles 20, 25 para comenzar, mientras menos tiempo en la exposición inicial, más tiempo para la pregunta, pero hasta 25 o 20, ¿cuál? Entonces, 25. Perfecto. Sí, ya tiene un espacio. Entonces, con la palabra las representantes de la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias, señores comisionados, por haber aceptado tener esta audiencia en este momento. Mi nombre es Diana Murcia, yo soy abogada colombiana, defensora de derechos humanos. Esta audiencia ha sido motivada en razón al incremento de agresiones a mujeres que son activistas por los derechos territoriales del medio ambiente y de la naturaleza. Nuestras organizaciones se han unido en una alianza para poder hacer visible esta cuestión ante tres situaciones que nos preocupan en particular. La primera es que no existe un registro de las mujeres que son afectadas por agresiones de diverso tipo y criminalizadas en el contexto de agresiones que se realizan contra comunidades que viven en contextos de agresiones que viven en contextos de agresión en contra del medio ambiente y de los territorios. Que cuando se hacen informes más generales sobre la cuestión de defensores de derechos humanos en estos contextos, no se hace una alusión sobre los impactos diferenciados por razón de género en contra de las mujeres. Y que además no se escucha suficientemente la voz de las mujeres. Entonces nosotros encontramos que los impactos que sufren las mujeres impactan diferencialmente en tres aspectos. El primero de ellos es que se precariza las posibilidades de que puedan acceder a una tenencia segura de la vivienda y acceder, digamos, a la propiedad también de ella. En segundo lugar, se niega la participación de las mujeres criminalizadas en los asuntos públicos y en las decisiones relativas a los territorios y la gobernabilidad. Y en tercer lugar, que evidentemente se precariza un entorno propicio para el ejercicio del activismo en derechos humanos. Entonces al encontrar este estado de cosas, los fondos, redes y organizaciones de países nos juntamos para poder realizar esta audiencia. Aquí hay presencia de organizaciones de Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay. Y fondos, digamos, que los apoyan entre ellos, el Fondo de Acción Urgente para América Latina, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres, Jazz, Awit, etc. Entonces, nosotros quisimos partir, nosotras quisimos partir de que la criminalización es una neutralización o un ejercicio, diferentes tipos de ejercicios para la neutralización del activismo de las mujeres. Y ante todo, de los liderazgos que adquieren en los lugares en los que trabajan y en los contextos en los que trabajan. Y queremos manifestar que consideramos, después del seguimiento a múltiples casos, que la criminalización no sólo involucra acciones de judicialización, es decir, de instrumentalización del derecho penal en contra de las defensoras, sino que además involucra concomitantemente acciones o actos de estigmatización, que son discursos públicos y diferentes mecanismos para neutralizar a las personas y a sus luchas. Y diferentes formas de hostigamiento, que son diversos abusos de poder que se realizan en el ámbito de lo público, pero sobre todo de lo privado. Lo que queremos a través de esta audiencia es que no se repitan casos como el de Janet Cabas Fernández versus Honduras, y que no sigan ocurriendo casos con criminalización basada en prejuicios étnicos, como se pudo también comprobar en el caso Catrimán, Norín Catrimán versus Chile. Y por ello, entonces, hemos considerado que una buena forma de presentarlo a la Ilustre Comisión es presentar esa tipología de agresiones ligadas a la criminalización. En primer lugar, las compañeras que están en la mesa van a hablar de la judicialización, los patrones y al mismo tiempo medidas que podrían usarse para contener esa forma de criminalización. En segundo lugar, la estigmatización de sus luchas. Y en tercer lugar, los hostigamientos, luego de lo cual terminaremos con unas peticiones muy concretas a la honorable comisión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Paz Becerra. Yo soy de Chile, de Fondo Alquimia. Yo estoy en representación aquí de la Machi Millaray Huichalab. Ella es una mujer joven, autoridad ancestral y espiritual de una comunidad en el sur de Chile. Ella la ponemos en el caso de judicialización porque ella ha tenido un proceso por el cual ya fue condenada a dos meses por encubrimiento de un incendio. Ella debió estar acá. Finalmente no pudo viajar porque no pudo sacar su pasaporte, aun cuando ya había cumplido su condena. Entonces, a propósito del caso de ella, de la Machi Millaray, quisiera referirme al tema de la judicialización. Tal como decía Diana, es cuando el derecho penal de alguna manera es instrumentalizado para contener el ejercicio colectivo de los derechos ligados a los territorios. Se convierte en una estrategia para neutralizar las resistencias de las comunidades y, en este caso, de las defensoras. Podemos ver en este tema de la judicialización tres etapas. Una que es la creación de tipos penales orientados a contener la protesta social. Otro que es inicio de procedimientos penales en contra de quienes resisten. Y tres, aplicación efectiva de penas como una forma de disciplinamiento social. En el contexto de este informe que le estamos entregando, también tenemos otros casos que estamos presentando en esta línea de judicialización. Uno es el caso de Lina Solano, que está aquí presente, con las otras compañeras del Frente de Defensa de Mujeres de la Pachamama de Ecuador. Ellas han sido, en reiteradas oportunidades, acusadas por cargos de robo, invasión, obstaculización de la vía pública. Incluso una de ellas, Georgina Gutana, fue acusada de terrorismo organizado y luego sobreseguida. Todo esto en Ecuador. También está el caso de Betina Cruz, de Oaxaca, México, quien también haya sido judicializada a partir del año 2012 por el cargo de delito contra el consumo y la riqueza nacional. Ella estuvo, luego de estar detenida, fue sometida a una campaña de difamación por parte de la empresa y del Estado, diciendo que ella tenía que ser una mujer de casa y que no era bueno que estuviera prestando para este tipo de acciones. Y también está el caso de las mujeres jóvenes, del caso emblemático de Curuguatí, en Paraguay, que son mujeres que han estado procesadas durante tres años por un juicio que recién se inicia ahora. Ellas primero estuvieron con prisión preventiva y lograron tener arresto domiciliario hasta el día de hoy. Ellas, de alguna manera, se les inhibe la participación y la posibilidad de defender sus territorios. De alguna forma, esta judicialización trae costos y consecuencias nefastas para las vidas de estas mujeres, para sus luchas y también para sus comunidades. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Perla Álvarez Brites, de Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay. También vengo representando el caso Curuguatí, que mencionó recientemente la compañera, en el cual también están involucradas varias mujeres, tres de ellas adultas mayores que están en el proceso de juicio que está iniciándose ahora. El caso ocurrió en 2012. Además, está en proceso de juicio también una menor. Y además, otras mujeres que están imputadas, pero cuyo caso no están todavía en juicio. Así como la compañera mencionaba, las consecuencias nefastas de la criminalización con la forma de judicialización, para la vida de las mujeres también esto afecta no solo a la vida individual, sino también a la vida familiar y en los lazos comunitarios. Por eso nos permitimos, desde esta articulación, recomendar a la Comisión algunas acciones de manera que puedan incidir en nuestros estados para poder permitir que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, pero por sobre todo podamos ejercer nuestro rol de defensoras de derechos de la naturaleza, derechos del territorio, derechos que nos competen inherentemente luchar por ellas. En primer lugar, entonces, una de las recomendaciones tiene que ver con que el poder judicial de nuestros países tiene la obligación de abstenerse de ser un instrumento de represión, porque ese es el rol que muchas veces desempeñan, y actuar con diligencia, celeridad y compromiso cuando hacemos denuncia. Muchas veces nuestras denuncias ni siquiera son tomadas en el sistema judicial. Mucho más cuando son ataques o amenazas a la vida. Por otro lado, la Fiscalía también debería de revisar las investigaciones penales en las que se encuentran involucradas las mujeres defensoras de la naturaleza y de los territorios. En los casos en que no haya fundamentos, debería de cerrar inmediatamente los casos, particularmente ahí nos referimos al caso como el de Curuatú, en cuyo caso solicitamos la anulación. La independencia de los operadores de justicia, en caso particular también de Curuatú, el propio fiscal tiene una relación de familiaridad y afecto de amistad con la empresa que está involucrada en este caso. También la Fiscalía debería enjuiciar a los funcionarios públicos, incluyendo al fiscal, en caso de que la investigación obre de mala fe en relación a las mujeres. Particularmente ahí nuevamente me refiero al caso cuando en la investigación las mujeres no tienen el rol de defensoras de sujetos de derechos, sino por sobre todo una estigmatización por ser mujeres. El tercer aspecto tiene que ver con el Ministerio Público que podría generar directrices que puedan prevenir la persecución judicial de las defensoras en razón de su activismo. Por otro lado, para poder impedir la impunidad cuando muchas veces ya se están comprobando los casos, permanecen impunes, solicitamos que se investiguen todas las formas de amenazas y de ataques que pesan sobre las mujeres defensoras. Se recopilen todas las denuncias, se sistematicen y puedan darse un impulso procesal y cuando sea necesario incluso se puedan crear unidades especiales de investigación. Pedimos también establecer líneas de investigación que incluya el contexto de agresión, particularmente cuando están involucrados juntamente agentes estatales y empresas privadas, muchas veces para poder permitir identificar los patrones de actuación, los agentes, autores, materiales e intelectuales y cómo se benefician con esto quienes están agrediendo. En el caso particular de Curuatu, la investigación solamente investiga la muerte de los policías, no investiga la muerte de los campesinos y cuyos familiares son estas mujeres también que están siendo criminalizadas. También solicitamos que puedan emitirse informes periódicos que demuestren las variaciones que muchas veces las coyunturas políticas o las coyunturas económicas de las empresas van también alterando las definiciones en relación a los casos que afectan a las mujeres. En conclusión, solicitamos que todos los estados de América, de las Américas que estamos aquí, busquen medidas efectivas para frenar toda forma de criminalización y en particular la judicialización de las defensoras de los territorios, los medios ambientes y los recursos naturales. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Esperanza Martínez. Yo vengo del Ecuador, de una organización llamada Acción Ecológica y también del colectivo IAS Unidos. Yo voy a intentar explicar cómo opera el patrón de estigmatización porque yo mismo he sido víctima de esos procesos de estigmatización. Nosotros encontramos que hay una intencionalidad en el uso de los insultos, en el uso de la construcción de estados de animadversión hacia las mujeres, en el hecho de intentar colocarlas como enemigas del progreso. Y esos objetivos son inhibir su participación. Y ese objetivo también tiene que ver con restar legitimidad a sus luchas, que no son otras que las luchas por la defensa de los derechos humanos, de los derechos del territorio, de los derechos de la naturaleza. En el caso mío en particular, esto se da desde los más altos funcionarios, es decir, los funcionarios públicos que tienen el rango más alto. Me refiero al presidente y al vicepresidente de la República. Pero lo que nosotros hemos observado en los distintos casos que hemos analizado es que el hecho de que funcionarios públicos asuman estos roles, considerando que tienen espacios en los medios y que hacen ejercicio de poder, esto supone que se reproduzcan este tipo de insultos y de agresiones y que no solo se reproduzcan, sino que a medida que van bajando a niveles más bajos, estos pueden ir incrementándose en el nivel y en el tipo de agresión y son después repetidos por trabajadores o repetidos por personas de comunidades. Entonces, el Estado se va cortando el espacio entre el estado de animadversión construido a unas agresiones directas. Nosotros encontramos que cada vez son más frecuentes los ataques y agresiones directas contra mujeres. Y permítame solamente citar lo que dice Amnistía Internacional en su informe Transformar el dolor en esperanza. Amnistía Internacional resalta que a menudo los ataques han ido precedidos por difamaciones y acusaciones públicas de ser subversivas o enemigas del progreso. Un caso en donde nosotros podemos ver cómo se da este proceso de incremento de la violencia y de la estigmatización es el caso de Cleo Feneira y Elizabeth Cunya del Perú. Son dos compañeros que fueron absolutamente maltratadas, violentadas, inclusive con agresiones de tipo sexual. Estas compañeras lograron un proceso de negociación con la empresa, la misma que decidió otorgarles una especie de compensación por los agravios. Sin embargo, el momento en que lograron esta compensación, lejos de ser una reparación, se volvió una verdadera pesadilla para las mujeres, pues las comunidades empezaron a exigir que devuelvan el dinero y empezaron a maltratarlas aún de una manera más intensa, acusándolas de ser mujeres sucias, mujeres que están en contra de estos procesos mineros. Nosotros empezamos a escuchar en los distintos países y en nuestros distintos procesos varias alusiones que hacen mención a estigmatizaciones de género y que recurren a exaltar los valores más decadentes, si cabe, de la sociedad machistas. Por ejemplo, acusaciones a las mujeres o que se refieran a las mujeres como viejas, locas, mentirosas, personas, perras, putas, discúlpenme en que lo repita, pero esas son las agresiones que las que estamos subiendo a las mujeres en los territorios y muchas de ellas vienen acompañadas con amenazas de carácter, de violencia, de carácter sexual. En este contexto de situación de riesgo, ¿qué es lo que recomendamos? Nosotros estamos recomendando que la manera de contener esta situación de riesgo es primero que se reconozca la legitimidad del trabajo de las mujeres, que se reconozca su papel legítimo, honorable, necesario, deseable. Los Estados no solamente tienen que reconocerlos, sino que obviamente tienen que abstenerse de utilizar los sistemas de estigmatización de las mujeres y encontrar acciones de buena fe que promuevan el desagravio frente a lo que ha sucedido. Un segundo elemento que consideramos es una recomendación importante para superar esta situación justamente en contravía con la intención de inhibir la participación de las mujeres. Consideramos que los Estados lo que tienen que hacer es fomentar la participación de las mujeres. Y la manera de fomentar la participación de las mujeres pasa por ofrecer garantías a la libre expresión, desarrollar sistemas, por ejemplo, de consultas específicas que permitan que la participación de las mujeres sea real y no sea invisibilizada o ocultada en los procesos tradicionales en los que tradicionalmente se ignoran las mujeres, y que se garantice también todos los ejercicios de reunión, de asociación, incluyendo los ejercicios de protesta social. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Lina Solano Ortiz. Soy presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, una red de mujeres de comunidades afectadas por megaproyectos de minería en distintos países de la región. Y en Ecuador pertenezco al Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Yo haré referencia a la situación del hostigamiento, es decir, de esta práctica permanente de ataque y agresión contra las mujeres defensoras de derechos humanos, que se da no solamente en los espacios políticos, sino en los espacios privados, en los espacios de la cotidianidad de las mujeres, y es la parte que nos preocupa, ya que así este tipo de agresiones se hacen menos visibles, y en muchas de las ocasiones es más difícil que las mujeres puedan denunciar o puedan llevar adelante procesos por estas situaciones que viven. Luego, quisiéramos pues subrayar de que estos actos provienen de actores de poder, es decir, los estados, los gobiernos y corporaciones privadas. Hemos visto los casos en diferentes espacios, en especial en lo que tiene que ver la defensa del territorio, de la naturaleza, pero también miembros de las propias comunidades e incluso de las propias familias de las mujeres que al mismo tiempo se convierten en agresores y sobre todo con este tipo de situaciones de hostigamiento. Estos abusos del poder tienen el objetivo fundamental de que las mujeres defensoras abandonemos nuestra legítima labor de defensa de los derechos, y eso es una situación que nos preocupa mucho. Hemos identificado un poco en este informe que hemos hecho en modalidades distintas, como las reiteradas agresiones físicas y verbales que pueden sufrir las mujeres y el uso excesivo de la fuerza pública para reprimirnos. Lo que impacta directamente en nuestras vidas, en nuestra libertad, en nuestros derechos, en nuestra paz y en nuestra tranquilidad, que es una situación por la que estamos también reclamando. Muchas de estas agresiones tienen connotaciones sexuales y se dirigen no solo a la defensoras, sino a sus familias, en especial a sus hijas e hijos, que son un punto que ha sido identificado como un punto débil, digamos así, de las mujeres defensoras. Y también podemos señalar que existe una especie de régimen de apartheid, en especial cuando esto se da a nivel de las comunidades, las mujeres, ¿no es cierto?, se les niega, por ejemplo, el acceso a espacios públicos o a servicios públicos o comunitarios. La situación de esto es remarcar o recordar a las mujeres que nuestro ámbito es el ámbito doméstico y no el ámbito público, mucho menos siendo defensoras de derechos, ¿no? Al fin de cuentas, todo esto exacerba la violencia de género y es lo que nos preocupa sobremanera. En el informe hemos presentado algunos casos, como el de la compañera Máxima Acuña del Perú, quien está siendo permanentemente agredida, tanto por la fuerza pública como por miembros o trabajadores de la empresa minera Yana Cocha, ¿no? Esta es una situación que la hemos venido denunciando. ¿Cómo se utilizan estas formas de hostigamiento permanente, amenazas a ella, a sus familiares, inclusive matanza de sus animales, destrucción de sus cultivos, destrucción de construcciones que ella hace, para que de esta manera, pues, la voluntad, digamos así, de esta mujer luchadora, defensora, en este caso del Perú, se vea afectada, ¿no? También hemos mencionado el caso de las madres de Ituzangó en Argentina, quienes están enfrentando lo que es la contaminación por glifosato y la construcción de una fábrica de Monsanto y ellas han sido permanentemente insultadas, agredidas, en especial Sofía Gatica, ¿no?, quien ha sido inclusive tildada de terrorista y ha tenido robos en su casa, matanzas de sus animales, es decir, se va viendo un poco este patrón que hay de hostigamiento. También el caso de Consuelo Soto, quien tiene medidas cautelares de la comisión, ¿no?, sobreviviente de un ataque donde vinieron varios de sus compañeros de su tribu. Y Cristina Augerbach, quien está aquí presente también, una defensora de derechos humanos de México, de los conflictos de minería carbonífera en Cochila, quien ha sufrido agresiones físicas, amenazas y descalificación. Pero queremos aprovechar también este espacio para denunciar y dar a conocer lo que ha sucedido en Ecuador hace dos días, el día martes, en medio de una protesta pública y pacífica que la realizábamos miembros del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Hemos sido violentamente agredidos por la policía y por agentes de seguridad política por reclamar de un proyecto minero que está en un sector del sur de Ecuador, el proyecto minero Río Blanco. Hemos tenido agresiones físicas, verbales y estamos pendientes de lo que pueda venirse luego de esta situación. Queremos, en torno a todo esto, hacer dos recomendaciones. La primera, que se inste a las instituciones cuya obligación es tutelar y defender los derechos, es decir, específicamente a las defensorías del pueblo, por ejemplo, para que, o instituciones similares, para que cumplan justamente con esta situación y estén atentas y puedan dar seguimiento a los casos de mujeres defensoras que estamos siendo agredidas. De igual manera que se inste a los estados a no poner el aparato militar, policial y judicial a favor de intereses como los de las grandes corporaciones. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Auerbach. Soy defensora de derechos humanos en el norte de Coahuila, desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, del rescate de los mineros de Nesamina y de los poblados que están siendo destruidos por la extracción de carbón. Las mujeres que estamos aquí y las que no pudieron venir, como Cleo Feneira, de quien estaban hablando hace un momento, porque se le negó la visa. Ella no pudo estar en esta audiencia, era de las invitadas, y no pudo estar con nosotras. Nos enfrentamos a la defensa de derechos humanos en situaciones absolutamente adversas, porque en los espacios públicos, a los que históricamente se nos quiere negar el acceso, se coluden empresas, grupos privados de seguridad locales, incluso personas vinculadas a delincuencia organizada, como nos pasó ahora a nosotros en Coahuila, que supuestos personas que antes eran Zetas, ahora son empresarios del carbón, y ellos nos acusan a nosotros de despojo, porque no les dejamos destruir las casas para sacar el carbón que está allá abajo. A ellos, el Ministerio Público les acepta las denuncias y se abren tres procesos contra nosotros, y a nosotros no nos permiten ni siquiera abrir una denuncia por el daño, porque las casas todavía no las terminan de destruir. Bueno, pues en este contexto es en el que cuando se agrede a las defensoras de derechos humanos, quienes quedan en absoluta indefensión son los pueblos y son las comunidades. El problema no solo somos nosotras, el problema es que cada vez que amenazan, intimidan, violentan, golpean, desaparecen o asesinan a una defensora, están atacando todo un movimiento de defensa, toda una posibilidad de lucha. Las defensoras de derechos humanos somos agentes de transformación, somos agentes de liberación en los pueblos, y por eso creemos que es importante que esta ilustre comisión tome nota de cuatro peticiones que tenemos. Una primera petición es incluir estos aspectos que ya están consignados en este informe, en este esfuerzo colectivo, que puedan ser incluidos también de la manera que ustedes lo consideren pertinente en los informes que ustedes elaboran sobre casos o sobre situaciones. En un segundo lugar, creemos que es muy importante por la experiencia vivida que se considere la posibilidad de realizar un cuestionario regional para que seamos las defensoras quienes podamos expresar cuáles son las medidas que necesitamos para poder realizar nuestro trabajo y cuáles son también las medidas de reparación una vez que se terminan los procesos. ¿Para qué? Para que no suceda lo que ya les pasó a las compañeras, que frente a un acuerdo por una agresión violenta, termina siendo todavía más violenta la reparación del daño que si no les hubieran reparado el daño. Bueno, es importante, en tercer lugar, pediríamos monitorear la situación de las mujeres en los territorios, en el ambiente, las mujeres defensoras, su interlocución. Es decir, en las visitas que ustedes hacen y loco en los informes, poder visibilizar cuál está siendo la situación de las defensoras de los territorios, del ambiente y de la naturaleza. Y, por último, nosotros nos sumamos y queremos que se haga un urgente llamado a los estados. Estamos convencidas de que tutelar, proteger y promover los derechos humanos son obligaciones de los estados. No estamos pidiéndoles favores, estamos pidiendo que cumplan con esa obligación. ¿Por qué? Porque violentarnos a nosotras es violentar los procesos a las comunidades que nosotros acompañamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las informaciones, por levantar el tema, por levantar una forma importante de analizar situaciones que de repente podemos estar analizando con otras ópticas. Es importante ver los temas que han sido destacados. Felizmente está aquí conmigo el relator de los derechos de las defensoras y defensores de los derechos humanos y quisiera ofrecer la palabra al comisionado Orozco. Sí, gracias, presidente. También expresar mi profundo agradecimiento a las peticionarias por la calidad y oportunidad de la información que nos aportan, aunque sea al final, pero que sea de este periodo de audiencias públicas, pero me refiero a la oportunidad por algo que comentaré. Es claro que también mi mayor reconocimiento es su trabajo, porque es fundamental precisamente por lo que se ha mencionado, y así lo ha considerado la Comisión Interamericana, el papel estratégico que desempeñan las defensoras y defensores de derechos humanos para el fortalecimiento del Estado de Derecho, también la ampliación de la democracia y obviamente la defensa de los derechos humanos. Es claro que se deben, los estados, como dice y así lo ha insistido la Comisión Interamericana, deben garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y tienen la obligación, los estados, precisamente, de hacer efectivo dicho derecho. Decía que, bueno, primero, evidentemente, los dos aspectos que ustedes han abordado en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer y también del medio ambiente en la región, o sea, si desde el primer informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos del 2006 se destacaba ya una situación especial de riesgo en que se encontraban las defensoras, o sea, en general, infortunadamente, en nuestra región las defensoras y defensores de derechos humanos están en riesgo, pero cuando son mujeres y defienden derechos de la mujer, ya desde entonces se identificaba como una situación todavía de mayor riesgo. Y también lo relativo, ya en el segundo informe pusimos énfasis en 2011 en cuanto a las situaciones que se encuentran quienes defienden la tierra o el territorio o el medio ambiente, en fin. ¿Verdad? Entonces, los temas que están abordando son de la manera importante. Obviamente, no es solo, o sea, desde la estigmatización, el hostigamiento, cualquier tipo de agresión, en ocasiones, infortunadamente, trágicamente ha llegado hasta el asesinato en la región, pero que también hemos identificado el uso indebido del derecho penal como un obstáculo al ejercicio del derecho a defender los derechos, la llamada criminalización. Y ahora sí retomo porque lo consideraba oportuna la información que nos proporcionan, porque estaríamos concluyendo el presente año, y ese es el compromiso, un informe sobre el uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. ¿Verdad? Entonces, estos casos a los que se ha hecho referencia, les daré un seguimiento con independencia de que si alguna situación que, infortunadamente, se encontrara enfrentando a alguna de ustedes o de las personas que ustedes defienden, pues también hay otros mecanismos, me refiero a través del grupo de protección, si se requiriera alguna medida cautelar, en fin, ¿verdad? Hay otros mecanismos, pero yo, por lo que me refiero, en inmediato la importancia de contar con esta información para incorporarla al informe. Y en este sentido, yo quisiera solicitarles alguna información, si no estuviera ya contenida allí, complementaria. Sí se habla precisamente de que, o sea, con frecuencia los agentes, son agentes no estatales o particulares quienes con frecuencia cometen las agresiones con relación a defensoras y defensores del medio ambiente, defensoras del medio ambiente. Pero hay ocasiones en que efectivamente son los agentes estatales. Entonces, yo, obviamente, no me estoy refiriendo solo a alguna falta de investigación o la ausencia de protección, que ya allí habría una responsabilidad del Estado, sino que si tuvieran también información de que en algunos de sus países hubiese también una participación activa, o sea, por acción, o de algún tipo de agresión por parte de algún agente estatal. Y en cuanto a la criminalización de defensoras del medio ambiente, ya se ha mencionado, por ejemplo, que en el caso de Pachamama, por ejemplo, se les han llegado a imputar delitos o por robo o por terrorismo incluso, o ataques a las vías de comunicación, en fin. Pero sí, sí, o sea, el uso de tipos penales amplios, vagos, indebidamente aplicados para criminalizar o sujetar a defensoras de derechos humanos a procesos penales injustificados, ¿verdad? Entonces, estos casos serían de la mayor relevancia para este informe que estaríamos por aprobar este año, se sometería a la consideración del pleno. Y también en cuanto a, así como los defensoras del medio ambiente, lo mismo diría en cuanto a las defensoras de los derechos de las mujeres, o sea, el aspecto relativo a estereotipos de género, la criminalización por parte de operadores de justicia, en fin, yo les consultaría si ustedes identificarían algunas directrices o líneas de orientativas que se hayan dictado por parte de algunos estados y que hubieran tenido, en su caso, algún impacto favorable. O sea, sabemos que está la criminalización, pero si identificaran algún aspecto en donde, por lo menos aquí, sí se ha operado o de manera efectiva o favorable por parte del Estado, me estoy refiriendo a perseguirlas y sancionar las agresiones, los obstáculos que hubieran sufrido las defensoras, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que en alguno de los casos de la Corte Interamericana, instancia de la Comisión que se presentó, ya la Corte también identifica la obligación del Estado de que cierto tipo de agresiones, en este caso, infortunadamente había concluido en un homicidio, pero que tenga la obligación la Fiscalía de, entre sus líneas de investigación, precisamente atender al rol que desempeñaba en la defensa de los derechos humanos la víctima, ¿verdad? Entonces, en fin, si ustedes se identificaran en dónde ha habido alguna buena práctica en este, como un contrapeso, o sea, que es la eficacia de la investigación, nada contribuye a contrarrestar esta situación de riesgo, sino la eficacia de una investigación que quien comete una agresión, efectivamente, se identifique la causa de riesgo y sea judicializado, ¿verdad? Eso también agradeceríamos si ustedes identificaran algún caso positivo, que pudiéramos también identificar e impulsar y demostrar, ¿no? Yo ya aquí me detengo, presidente, pero nuevamente muchas, muchas gracias por esta información, y mi reconocimiento por su trabajo y su valentía. Muchas gracias y por el tiempo voy a ser muy breve. Quisiera preguntar si han documentado discriminación en la forma de tratar a las mujeres que han sido criminalizadas una vez en los centros de detención. Se me ocurre un caso concreto en México, pero no quiero entrar en muchos detalles por estar con mi colega mexicano, pero en otros países, si se ve ya después del proceso penal, ya en el sistema penal, o al escoger a cuál centro se le va a mandar a una determinada defensora si han detectado prácticas en los distintos países. Como ha dicho, el relator nos interesa seguir recibiendo informaciones. Por lo tanto, aquí no hay tiempo para responder detalladamente. Le puedo ofrecer tres minutos para hacer unos comentarios, ¿no? Y ahí, porque hay otra sesión a las siete en la cual tengo que estar. Entonces, tres minutos justos para hacer unas observaciones, y después, por favor, por escrito, otras observaciones, levantamientos, y respuestas a los temas tocados por el señor relator. Muchísimas gracias. Bueno, en relación muy rápidamente con la primera pregunta, respecto de las acciones activas, digamos, opositivas de los estados que ponen en riesgo a las defensoras, hay un elemento que quisiéramos resaltar del informe, y tiene que ver con la puesta en riesgo que hace el estado cuando normas administrativas que aprueba, por ejemplo, en el ámbito de las licencias ambientales, priman sobre principios constitucionales. Entonces, ese es el primer elemento, y muchas veces de ahí parte los problemas de criminalización, de hostigamiento y de estigmatización de las mujeres. Por ejemplo, cuando se aprueban licencias ambientales, en el mejor de los casos, con consulta, en el peor de los casos, que es cuando hay comunidades étnicas, pero cuando hay comunidades campesinas, generalmente no se permite ningún tipo de participación, o como en el caso ecuatoriano, no se permite, y hay acciones no claras para impedir la participación mediante consultas populares. Entonces, parte, digamos, todos los problemas de uso excesivo de la fuerza pública y uso e instrumentalización del derecho penal parten de acciones administrativas que se ponen por encima de los principios constitucionales. A la pregunta de cómo son tratamientos. En el momento de detención o posterior, las defensoras, hay un registro en uno de los anexos que estamos presentando de una situación de acoso sexual en el momento de detención y después de un trato discriminativo por ser mujeres en los centros penales donde son mixtos. Bueno, yo quisiera referirme al asunto de cómo directamente funcionarios del Estado se han involucrado en los procesos penales. Es decir, en el caso de las acusaciones hechas a las compañeras y a mi persona, al Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, han sido directamente funcionarios del Estado, como gobernadores, por ejemplo, de la provincia, los que han estado impulsando estos procesos judiciales, los que han estado dando ciertas pruebas y hablando directamente con los fiscales para que se impulsen estos procesos penales, los cuales realmente tampoco han pasado, digamos, a una fase de sentencia, porque no han podido probar las falsas acusaciones que han hecho. Lo grave es que, al menos desde nuestra perspectiva, no logramos identificar algún mecanismo, alguna acción o alguna institución que realmente haya actuado en favor de esta situación. La propia Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es una instancia que en este momento está cooptada por el gobierno de Ecuador y lamentablemente vemos en toda su actuación cómo responde a los intereses del gobierno. Bueno, muchas gracias. Siento no tener más tiempo para seguir discutiendo, pero se da por concluida ahora la sesión. Gracias.